...de medio hambre y por eso llamamos todos los días, bueno, a nuestra Marigenia López Llamoso para que nos prepare una receta riquísima, bienvenida Marigenia, hoy es la semana del cochino, cuéntame que vamos a preparar hoy, hoy vamos a trabajar costillitas de cochino en una salsita agridulce, agridulce, uy, yo lo estoy viendo desde acá y en pantalla le están viendo señores, que les empieza a dar hambre para que empiecen a tomar nota rápidamente, claro que sí, aquí tenemos nuestras costillitas, se las pedimos de este modo a nuestro carnicero y ahí en pantalla tienen ustedes los ingredientes señores y como primero vamos a zancochar primero esas costillitas para que se suelte esa carne del huesito, tenemos para esa agua, romero, cebolla, ajo porro, laurel, orégano, pimienta guayabita que es esa pimienta dulce, espectacular y luego para nuestra salsa agridulce tenemos vinagre, agua, maicena, papelón rallado, un poquito de salsa inglesa y ketchup, salsa de tomate por supuesto que la sal siempre va a ser al gusto, entonces vamos a poner nuestras costillitas rapidito, tenemos nuestros ingredientes, se los colocamos todos en la olla sin miedo sin miedo, ok, de un solo golpe vamos, y de una las costillas pero no le vamos a agregar la sal todavía porque necesitamos que se suavicen primero y ahí empiezan a absorber los diferentes gustos de las hierbas que les estamos colocando en el agua caliente ahora vamos a hacer nuestra salsa agridulce, colocamos el vinagre muy importante la salsa de tomate esa que hace feliz a todos los niños ahí le estamos dando un punto de dulce y el color bonito que tiene claro, para que esté bien bonito y le vamos a agregar el papelón, vamos a dejar que eso se disuelva allí vamos a colocarle un poquito de la sal para ser agridulce totalmente ajá, y en el agua vamos a disolver nuestra maicena maicena correcto bueno, esto lo vamos a ir meneando acá también para que vaya agarrando textura bien disuelto para que no vayan a quedar grumos en nuestra salsa agridulce muy importante bueno señores, así que bueno allá en casa los invitamos a que visiten www.benevision.com, sección portadas ahí vamos a ver todos los detalles para preparar esta y todas las recetas que le vamos a ofrecer o las que ya le venimos ofreciendo toda esta semana que por supuesto es dedicada al cochino seguimos acá entonces chicos, una hora, dos horas aquí estamos ya haciendo cardio para quemar esas costillitas de cerro miren como se ve en pantalla esta salcita con estas papas que rico, que rico que rico bueno, vamos a ir viendo ya se está cocinando esto la debemos hervir aproximadamente media hora tú me estabas comentando que cuando se hierve ahí mismo bota la grasa claro, claro se está desgrasando porque el contacto con el agua caliente yo siempre he dicho pero si yo no como agua caliente no se me sale este rayito de aquí no no funciona de ese modo en nuestro cuerpo pero sí Maru, en pantalla ya están los ingredientes para que rápidamente en casa tomen nota de esta preparación el olor es increíble porque me encantan todas esas especias que le has colocado estas costillitas el romero el olor es súper fuerte pero le da un gustazo ay, además que el cochino ya de por sí solo él es delicioso ahora díganme ustedes agregándole esa cantidad de especias allí y esa salsa ya tenemos nuestra salsa agridulce lista ¿qué hice yo? pasé un poquito las costillitas por el sartén para dorarlas sin colocarle grasa ¿ok? porque si le queda un poquito de grasa aquí lo va a terminar de botar ¿en la salsa que le colocaste? a la salsa a la salsa le pusimos vinagre le pusimos salsa nuevamente en pantalla la receta ahí está salsa inglesa le pusimos agua a papelón la endulzamos con papelón con papelón que es mucho más sano no, y además tenemos una salsa agridulce criollita agridulce criollita criollita y le pusimos también un poquito de ketchup y el puntito de sal entonces ahora sí ¿me pasas la sal? ¿qué es? por supuesto le vamos a agregar un poquito de ajo en polvo como para terminar de de darle ese sal al gusto ¿se la coloco? sal al gusto ok porque no le habíamos puesto sal al momento de hervirlo listo vaya gusto que tiene que hervir saladitas ok entonces ahora sí las vamos a terminar de glasear ¿por cuánto tiempo? hasta que estén glaseadas bonitas, apetitosas hasta que agarre ese color este color que estamos viendo ahí en pantalla claro vamos a tener una reducción por supuesto que aquí no nos va a dar chance porque tiene que tener paciencia en la cocina es importante y pensar que no se comen esas costillas tan rápido Maru ay sí no se las devora no se las devora cocinarlas y bueno pero vamos a colocarlas aquí en el plato uy con unas buenas papas exterior carbohidrato claro le colocamos un poquito de salsa por encima y rico solamente cuchillo y tenedor con esto y bastante diente y ganas de comer y después que nos comemos estas buenas costillas de cerdo porque vamos a recordarle a todo nuestro público que esta es la semana del cerdo y estamos preparando en todas sus versiones como podemos comerlas todas las partes del cerdo todas las partes del cerdo esas costillitas claro que sí gracias Maru por acompañarnos el día de hoy